Luis Alberto, quiero hablar contigo. Mariana, ¿por qué te levantaste tan temprano? Siéntate, por favor. ¿Te conviene quedarte tranquila un poco más en la cama? No, es que... quiero salir a la calle. Quiero buscar a mi hijo. ¿Hoy? Te lo ruego. Mariana, sigues empeñada en una idea absurda. Luis Alberto, te lo ruego. No quiero hacer nada sin tu consentimiento. Estás en libertad de hacer lo que quieras. Pero no olvides de que estás enferma. Dile a Ramona que te acompañe. Máximo las puede llevar a donde le digan. Gracias. Voy a avisarle. Nada. Nada. Bueno, vamos a sentarnos un rato, a esperar. Mejor damos una vuelta en el centro, por los alrededores. ¿Y si no la encontramos? Seguiré viniendo todos los días hasta encontrarla. Pero yo no te voy a poder acompañar siempre, Mariana. No, no es necesario, Ramona. Máximo me puede traer. Bueno, Mariana, si Luis Alberto se molesta. Es que, compréndelo. Eso de salir todos los días. Todos los días, salí a buscar a mi hijo, Ramona. Todos los días hasta que lo encuentre. Todos los días. Todos los días. Todos los meses. Años. Siempre seguiré viniendo. Todos los días. Son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas, se las cantamos aquí. Despierta, Marisabel, mira que ya amaneció. Lo he buscado meses. Años. Y aún no lo he encontrado. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! Felicidades, mi niña linda. Felicidades, Marisabel. Gracias, papá. Felicidades, hija. Mami, ya no quiero comer más. Hola, papito. Hola. ¿Te acuerdas que me dijiste que me ibas a comprar una bicicleta? Claro que sí, mi amor. Sí. Mi mami me va a llevar a la tienda. ¿Por qué no vas con nosotros? Para que me la compres. Está bien, iré con ustedes. ¿No quieres que te ayude? Yo puedo llevármela, gracias. ¿Verdad, señora, que yo les puedo llevar la bicicleta al coche? Si tú quieres. Préstamela. Qué niño tan agradable. ¿Cómo te llamas? ¿Yo? ¿Sí? Alberto. ¿Dices que... que te llamas Alberto? Sí, pero mi mamá y todos me dicen Betito. ¿Tienes mamá? ¿Y trabajas aquí? Sí. Qué bueno que me lo dices porque voy a venir todas las semanas y te voy a buscar para que seas tú quien me ayude. Eso es lo que quiero. Ayudar para ganar dinero. ¿Ya nos vamos, Mariana? Sí. Espera. Solo que antes de salir de aquí, quiero preguntarle algo más a este niño. Bueno, ya le dijiste que cuando vengas lo vas a buscar. Es suficiente, ¿no? Espérame, por favor, Luis Alberto. Y eres incorregible, Mariana. Y todo por esa dichosa idea tuya. Luis Alberto, no me regañes. No me da vergüenza que lo sepas. En todos los niños veo a nuestro hijo perdido y... Y este... Sí, sí. Te ha trastornado, lo estoy notando. Fíjate, papito, que él no tiene quien le regale nada y cumpleaños dentro de tres meses. Oíste, Luis Alberto. Comprendes. Debe tener la misma edad que tendría. ¿De verdad? ¿No tienes quien te regale nada el día de tu cumpleaños? Mi madrina Lupita era la única que me regalaba. Pero como ella se cambió, casi no nos visita. Y no tengo papá. Y tu mamá es tan pobre que no te puede hacer ningún regalo, ¿verdad? Mi mamá está enferma y no puede trabajar. Si estuviera buena, me regalaría. Bueno, ¿y qué es lo que más deseas tener? Lo que más deseo tener... Dos cosas. A ver, dime. Bueno, unos zapatos nuevos para ir a la escuela. Y unos patines. Bueno, pues yo te compraré zapatos nuevos. Y camisa y pantalones. Y unos patines también. ¿De verdad? Muchas gracias, señora. Estamos presentando... Los ricos también lloran. Los ricos también lloran. Nos vamos ver. Los ricos también lloran. Los ricos también lloran. Nos vamos ver, pero... Gracias.